Estamos con Maximiliano Jiménez, representante de bares de la ciudad de Rosario. Te quería preguntar, Maxi, en base a que el Consejo de la Ciudad está tratando un proyecto de ley para la nocturnidad. ¿Qué opinión te merece este proyecto? No, nos parece muy, muy oportuno que se tome este tema. Hay muchísimas cosas para innovar, para cambiar, para hacer que el espacio crezca, siempre en concordancia también con lo que tiene que ver con una buena convivencia con los vecinos en general, pero nos parece positivo y eso también motiva nuestras reuniones para estar preparados para el aporte. ¿Existe alguna organización o existe alguna institución que nuclee a los dueños de bares y boliches que pueden llegar a sentirse o afectados o beneficiados de este proyecto de ley? Entiendo que históricamente estos asuntos por ahí fueron hablados por cámaras más antiguas que nuclean la gente que está vinculada con la gastronomía, en general los restaurantes, hoteles y demás. Pero bueno, eso también es lo que motivó la creación de nuestro espacio, del corredor cultural del Macrocentro. Bueno, es una convocatoria abierta, somos más de 25 locales, establecimientos, por lo general bares, pubs, algunos restaurantes, alguna que otra cervecería, en donde lo que buscamos es la coincidencia, es la búsqueda constante de coincidencia, el aporte de información y en este momento que entendemos muy importante para nuestra actividad de poder preparar toda la información necesaria para que se legisle teniendo en cuenta la existencia de nuestros espacios. Claro, justamente te iba a preguntar si había algún desarrollo de un contraproyecto o un proyecto que desarrolle usted el corredor del Macrocentro, del corredor cultural del Macrocentro, para ofrecerle como aporte a la discusión y al debate que se está dando en el Consejo. Bien, más que un proyecto que lo veo como una palabra muy ambiciosa, nosotros lo que tratamos es acercarnos a los distintos bloques, independientemente del color político, intentamos acercarnos para hacer el aporte de la información, de la experiencia, de los problemas y también posibles soluciones para que se hayan tenido en cuenta a la hora de redactar la ordenanza, pero no, no, lejos de tener un bloque de medidas o una ordenanza tipo proyecto para pasar enlatado. Nos ponemos a disposición de los distintos bloques para acercar lo que viene pasando, la realidad, cómo se puede progresar, cómo se le puede dar más hincapié a las cuestiones técnicas, a avanzar en una noche segura, con una propuesta multicultural, más abierta, más, en general, avanzar. Bien, me decías que te resultaba o que les resultaba a ustedes muy oportuno el hecho de que se esté realizando este proyecto de ley, básicamente, ¿por qué me lo decís? Lo vemos oportuno porque entendemos que por ahí la norma actual tiene vacíos que tienen que ver con el tiempo, o sea, con la larga data de lo que es la actual ordenanza. Entendemos que hay vacíos, entendemos que también hay un cambio cultural en la ciudad, la elección, digamos, de lo que es el público en general, en lo que tiene que ver con el entretenimiento y el esparcimiento que se ofrecen en establecimientos, ha quedado de algún modo sin tener una regulación, digamos, como que la realidad ha ido mutando, cambiando, como cambian todas las modas, los estilos y demás, la noche o el entretenimiento no es la excepción. ¿Hubo representantes de los diferentes bloques que se acercaron a hablar con ustedes o a interesarse por cuál era la opinión que tienen ustedes sobre el tema? Sí, sí, ha habido una pluralidad, un acercamiento, en ese sentido estamos agradecidos y estamos coordinando y agendando diversas reuniones. A ver, semana que viene hay una reunión pactada con el bloque Cambiemos, que bueno, que puntualmente fue el primero que se acercó, Roy López Molina, se acercó por el conocimiento de nuestra Cámara y demás, pero a ver, no hay ningún color político ni nada que nuclee nuestra agrupación. Nuestra agrupación es un grupo de comerciantes, emprendedores y demás que intercambiamos información y estamos preparando el aporte nuestro hacia todos los bloques por igual para que se pueda legislar teniendo en cuenta la existencia de nuestros lugares, nuestros establecimientos. Entonces el corredor cultural del macrocentro lo ven positivo a este proyecto de ley o a este debate por lo menos que se está dando. Sí, por supuesto, por supuesto. Por supuesto y está íntimamente relacionado con la antigüedad y ciertos vacíos que por ahí se han padecido en lo que es la actividad nuestra, económica y comercial.